Eran las 11.42 de la mañana cuando el entonces presidente Pedro Castillo emitía un sorpresivo mensaje a la nación, un pronunciamiento que no se informó con antelación a los medios de comunicación. Con una mano temblorosa y sin esperar el debate de la moción de vacancia que se vería en el Pleno, Castillo Terrones decidió disolver el Congreso en un golpe que nos hizo recordar a lo ocurrido en 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Castillo dispuso en ese momento un toque de queda, así como una reorganización. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estas medidas tuvieron la inmediata respuesta entre las diversas bancadas parlamentarias, como Héctor Ventura, quien calificó el anuncio como un golpe a la democracia. Es lamentable lo del proceder del presidente de la República, está violando normas constitucionales y hoy emplazamos a las Fuerzas Armadas para que respeten el orden constitucional. Es un golpe de Estado en el cual nosotros debemos defender la institucionalidad del Congreso de la República. Por su parte, Jorge Montoya señaló que Pedro Castillo selló su final al frente del Ejecutivo con su mensaje. Ya terminó su mandato. A partir de ahora vamos a empezar una nueva línea democrática para darle estabilidad a la población, seguridad a la nación y vamos a respetar el orden constitucional que corresponde. El supuesto respaldo que Castillo Terrones afirmaba tener se diluyó a los pocos minutos de su discurso con la renuncia de todos sus ministros de Estado. Alejandro Salas, Félix Chero, César Landa, emitieron sus renuncias a través de sus redes sociales. La premier Bexy Chávez, quien estuvo junto a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, envió un documento donde formalizaba su salida del gabinete, con lo que el mandatario se quedaba solo. Era el inicio de su fin en la presidencia de la República.